El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va. Más de 600 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Castiga el maestro. Castiga el maestro. Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino. Una de esas ediciones que a mí me gustan, libre de los políticos, de desintoxicación personal. Por lo menos eso es lo que espero. Para mí es un honor y un placer agradecer también a las marcas que permiten que esto suceda. Uribe Schwarzco con su proyecto Aurora está listo para la entrega en la Ruta Viva. Banco Guayaquil. Vino Navarro Correa, que como suelo decir es el único Correa que no intoxica. Cerveza Latitude 0, 100%. Moslaca, cerveza rica, digo cerveza rica, pero cerveza rica. Aceite rico, palma, que es tan rico que me lo bebiera todo. Este, fría, tu gente mediocre, favorita. Y luego te haces unos ricos patacones. Y por supuesto agradecer a Cuscuí, que es el emprendimiento de mi mujer. Ahí está tomando fotos la jefa de Cuscuí. Ahí jefa de Cuscuí, tome ahí. Ya, perfecto. Aquí van a salir a redes sociales, pídanle sus portavasos y sus otras manualidades. Mientras Cuscuí sea feliz, yo soy feliz y todos somos felices. Sin más, para mí es un enorme placer. Deportista, conferencista, no sé si llamarlo coach. No sé si es que se puede permitir de esa forma, pero una de las voces más positivas del país. Me refiero, por supuesto, a Milán Ludeña. ¿Cómo estás? ¿Estás adentro? Has sido chiquito, loco. Yo, puche, las carreras lo voy a grandote, loco. Sí, sí me dicen eso, ¿sabes? Sí. Me dicen, oye, yo pensé que era más alto. Claro, pues no sé, hay unos videos que estás así, que al punto de la muerte, corriendo, se te ve más alto. Es el ángulo. ¿Tomas vino? Un poco, un poco. Ya no sé si pregunté, pucha, en esos niveles de deporte, no sé si el trago es dañino, pero hermano. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Contento. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer, hermano. Oye, yo siempre he sentido, yo, yo, nada más, como miedo de los coach, miedo de la gente que anda por ahí pregonando de que todo es positivo, de que todo es puede. Siempre me parecieron unos vendedores de humo, loco. ¿Qué diferencia a un coach de un vendedor de humo? No lo sé, la verdad. Yo, yo, después de la última aventura, que ya la hablaremos y todo, empieza a picarme la cabeza y decir, ¿sabes qué? Sería interesante contar esta historia de vida. Y lo más cercano, en ese momento para mí, y te he tardado hace unos tres años, es esta figura de coach, ¿no? Y no sabía lo que hacía un coach. Pero ahí cabe lo tuyo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte del deporte, dices, soy coach. No, no, no. Yo me presento como conferencista motivacional y vengo a contar mi historia de vida. Ya. No soy coach, no he hecho ninguna formación hasta ahora en coaching. Estoy estudiando psicología y en procesos de facilitación. Eso sí, estoy formándome mucho en eso. Y bueno, y loco, y agendo cinco citas con coaches. En Guayaquil creo que eran dos y en Quito tres. Y me reúno porque quería entender qué hace esta gente. Y loco, los cinco en algún momento de la sesión, y sí, todo lo puedes hacer. Entonces yo, aguántate un ratito. Me estás diciendo que yo todo lo puedo hacer. Claro que sí, que nada. Ya, bacán. ¿Y qué has hecho? Entonces, entonces te quedas así, ¿no? Y luego dices, no, es que esta sesión, aquí lo importante, no sé yo, eres tú. Yo me he hecho un culo, dices tú. Y le digo, aguántate un ratito, pues, José, yo estoy aquí porque estoy pagando. Ya, tú no me fuiste a buscar a la casa. Entonces, ¿cómo mismo funciona esto? Bueno, y le digo, yo creo que esto no va a funcionar. Y te va a estar dando como hace unos tres años. Y lo que me sorprendió fue esto. ¿Y tú fuiste para que te motiven o para aprender? Porque dijiste, por ahí va mi futuro. Yo fui como paciente, como cliente. Para cachar la competencia. Como para entender qué hacen, ¿no? Estudio de mercado. Entonces me agendé con cinco, man. Lo que me sorprendió fue esto. Que una vez que se rompe esa clase de obsesión. ¿Te van a arreglar el micrófono? ¿No? 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 Todo esto va a salir igual, en vivo tal cual. Así que, Nando, saluda a la cámara. Si no se escuchó, pues lo que dijo es lo más importante de toda la entrevista. Se nos perdieron. ¿Qué largo está eso? Ya. ¿Ya está? Gracias. Entonces tú fuiste para entender cómo era la huevada. Para entender. Y resulta ser que yo digo, yo creo que esto no va a pasar nada. Porque me estás diciendo, ok, puedes conseguir todo. Solo que al parecer no me quieres contar lo que has conseguido tú. Entonces, ¿cómo te creo? Y me sorprendió esto. De los cinco manes le pregunto, ¿te pago o no te pago? ¿Cuántos crees que me dijeron, no, tienes que pagar? ¿Todos? Uno. ¿Uno te dijo, tienes que pagar? Uno me dijo, yo reservé la hora para ti. Y qué pena que no haya funcionado. Solo que hay que pagar. ¿Y el resto te dijeron, se sintieron así avergonzados? De pucha, el resto me dijo, el resto me dijo, no, ¿sabes qué? Ay, solo quiero pedirte el favor de que no lo comentes. Que me descubriste, dices. Entonces yo salí. No rígues que me descubriste. Entonces yo salgo completamente desmotivado de esa palabra. Dije, mi experiencia no va por allí. ¿Pero cuál respetaste más? ¿Al que rechazó el dinero o al que aceptó el dinero? Al que aceptó. Al que aceptó porque, aunque el palabreo era menor, era más consecuente con lo que estaba haciendo. Había una cita, la agendamos, tal, tal, tal. Tuvimos. Entonces, como que me pareció mucho más fuerte. Y bueno, entonces dije, por ahí no va. No, debe haber un tema de poder sumar a la gente con historia, solo que por ahí no va. En ese momento dije, eso hace tres años. Y dije, voy a buscar referentes internacionales en conferencias. Entonces, vi acá también la misma historia, un benchmark en Ecuador, luego fui afuera, estuve en Estados Unidos, viendo a los grandes cómo lo hacen. Y dije, ok, listo. Yo quiero convertirme en eso. Y a partir de ahí, empezamos a armar equipo y a trabajar. Entonces, tú dices que una forma de identificar a un bluffer, a un vendedor de humo y un coach reales, mira qué ha logrado ese man en su vida. De pronto es más importante que me digas, loco, se puede hacer si lo has hecho. Claro, pues. De pronto puede tener más sentido. De pronto hay más autoridad moral, ¿sabes? Hay unos referentes latinoamericanos. Chema, si puedes poner sus fotos para que me digas qué opinas de cada uno. Eso. Ya. ¿Qué opinas de él? Daniel, no lo conozco. Me parece que tiene una retórica increíble. Me encanta, me encanta. Básicamente se ha inventado el tema religioso y por ahí se va. Yo creo que suman sus mensajes. No lo conozco. Me encantaría conocerlo algún día. Siguiente. Ismael. Sí lo conozco. Somos amigos. Compartimos una conferencia en Guayaquil. Le hice la antesala. Y la verdad que es un tipazo. Y él es más enfocado en la comunicación, pero también tiene un toque medio cristiano y religioso. Sí. Ismael se ha formado muchísimo. Bueno, como sabemos, es un capo en comunicación. Se ha formado muchísimo en esta parte holística. Entonces. Porque eso también me da miedo de ustedes, no de ti, pero de ese grupo de que terminan en alabare, alabare, alabare. Y yo no sé por qué le tengo miedo a esas cosas. El siguiente. Este es polémico. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Bueno. Este está concentrado en el tema de volverte rico. Sí, básicamente. Vi recién un video. Regresó. Está regresando, creo. Entonces. Y se retiró y todo. Y la verdad que fíjate la fragilidad en las redes. Entonces. El man dijo una huevada con un meseo. Tuvo alguna entrevista. Esa historia del meseo es interesante. Yo vi ese video hace dos años. Lo vi completo. Y lo que pusieron ahora ya era cortado. Entonces se ve muy mal. Lo mismo en un bus. Se ve muy mal. Solo que pusieron un pedazo. Y le jodió la carrera por bastante tiempo, ¿no? De largo. Y ese tema, ese impacto empezó a bajar, bajar, bajar. Hasta que creo que lo que revisaron empresarialmente fue. ¿Sabes qué? Para un rato. Paremos un chance. Retiremos. Quizás Carlos no se convirtió en el personaje. O el personaje se convirtió en cualquier cosa. Pararon. Se reinventaron. Entiendo que ahora viene un tema mucho más personal. Oye, porque ustedes no la pueden cagar. O sea, ustedes que son así. Que nos dicen cómo ser. Que son tan positivos. Que en las redes se los ve tan perfectos. Tú no la puedes cagar. Tú no puedes asomar por ahí mamado. Tirando un botellazo de la calle. O cualquier demás. De preferencia no. De preferencia no. Mira, yo. ¿La carga de responsabilidad que te genera eso? Mira, yo. Yo planteo hacer mi día muy normal. La verdad. Muy normal. Y cuento mis cagadas. Cuando pierdo el vuelo. Ni sé qué cosa. O no encuentro un zapato. O me jodí la rodilla. Ese tipo de cosas. Porque. Tú muestras sus vulnerabilidades. Yo me muestro como soy. Yo me muestro como soy. Eso es lo que hay. Te guste o no te guste. Eso es lo que hay. Yo soy medio alérgico a esa palabra. O ese modelo de perfección. La verdad. O sea. Eso creo que es una pérdida de tiempo. Nunca llegas a conseguirlo. Y en todo ese camino estás frustrado. Es mucho más bacán de que la data auténtica. Y dice el loco. Ya bacán la cagué. Listo. O qué bacán. Me salió. Y es mucho, mucho, mucho más bacán. Y desde que lo estoy haciendo. Siento esa carga. Que ya no está adicional. Ya entonces. Yo vivo. Vivo. Y me muestro vulnerable. Porque la vulnerabilidad te genera conexión. ¿Sabes? Claro. Ese empatiza con la gente. Pero cuando tú estás. No, porque tú quieres estar con un normal. Cuando tú estás así en la gay. Vivo como todo humano. Me encanta. Es deprimido. Cabreado. En problemas tuyos personales. Eso no lo comunicas. O sea. Cosas graves. Una cosa es. Pucha. Perdí el vuelo. Qué cagada. Que ni se llegue. Otra cosa es. Milán está deprimido. O sea. Está. Sí. Este jodido. Sí. No. No me ha pasado últimamente. Una situación en la que siento que estoy en depresión. O realmente bajoneado para compartirlo. Solo que no tendría ningún impedimento en contarlo. De hecho me gustaría contarlo. Porque. Es muy normal. Yo creo que esta pandemia. Nos ha dejado una pandemia subterránea. ¿Sabes? La depresión. Es una pandemia emocional. Es una pandemia que yo creo que recién está saliendo a flote. Entonces tienes mucha gente. Desmotivada. Preocupada. Ansiosa. ¿Esta vacuna se acaba este año? Ni sé qué cosa. O esto es todos los años. ¿Vendrá esto? ¿Vendrá lo otro? Niños de tres años que sencillamente se perdieron. Su desarrollo cognitivo con más interacción con niños. Eso tiene una factura. No la estamos viendo todavía ahora. Toda una generación de niños que crecieron sin ver sonrisas. Imagínate un adolescente. Yo no tengo hijos. Pero imagínate un adolescente en casa encerrado durante casi un año. Que ya en sí, sin pandemia, sin vacunas, ya es inseguro. Yo de adolescente en pandemia me encontrabas en todas las fiestas clandestinas de la ciudad. Pero yo por eso no los juzgo tanto a los que aparecen por ahí. Seguramente, como tú eres inseguro como adolescente, estás en tu casa. ¿Y en dónde hago la historia? ¿Con qué fondo? Si yo estoy convencido de que mi casa es fea. ¿Ya? O sea, entonces, esa ansiedad y andar pegado en las redes y ver que hay vías perfectas, al menos en esas redes. Tú dices, yo no me merezco eso. Y ahí va esa especie de desmortización. ¿Y a ti cómo te pegó la pandemia? O sea, emocionalmente. Porque al principio era como que todos no sabíamos. Yo te vi en una entrevista con Andrés. Eran muy pocos días después de que se había... Un resensivo. Vos estabas en un hotel, creo, incluso en cuarentenado, como toda la ciudad. Y vos dijiste, puta, ¿cómo doy mensajes emotivos cuando estamos... Se está acabando el fucking mundo. Y yo diciendo, seamos positivos, seamos positivos. Claro, efectivamente. Yo lo viví, lo compartí. O sea, yo creo que en mi caso en particular, sentí que mucha gente estaba esperando algo de mí. En positivo. En positivo. ¿La gente te buscaba para alegrarse el día? Claro, estoy preocupado. Para motivarse. Quiero escucharte. Y claro, yo decía, yo no puedo caer en esa falsedad de decir que todo está bien, aunque todo está jodido. Resolví hacerlo mucho más real. Entonces contaba día uno, día dos, día tres, y ahí vamos, ¿no? Día cuatro, ya me está cabreando esto, día cinco, y me pareció mucho más, más real, mucho más de conexión. Y dije, claro, eso es lo que yo quiero ser. Quiero ser un tipo normal que quizás utiliza sus redes para comunicar una lógica posible. La verdad, porque aquí está la clave. Hay cosas que tú controlas y no en la vida. Chévere. Y las que tú controlas, en teoría, las puedes resolver. O no. O no. Porque ya se cagaron. Solo que las controlas. Es tu responsabilidad, ¿no? Pero si ya la cagaste, la cagaste. Ya está. Y es parte del camino. No es un sentido condenatorio. La pregunta es, ¿qué pasa con las cosas que no controlas? Porque no las controlas. ¿Cómo qué, por ejemplo? La pandemia. La pandemia. Ya. Esas cosas no controlas. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar ante lo que no controlas? Porque eso sí lo controlas. Entonces, allí es cuando tú eliges ese suelazo que te acabas de pegar. ¿Es un charco o es un abismo? Es la historia que te estás contando, loco, cuando te estás levantando. Pero también hay personalidades y personalidades, ¿no? O sea, hay gente autodestructiva también. Hay gente que le echa en Twitter, por ejemplo, todos esos amargados se viven para estar amargados. ¿Me escuchas? Por cierto, vos no vacilas tanto en Twitter. Sí tienes tu cuenta y todo, pero te mueves más en otras. Pero toda esa gente, hermano, es un nido de depresivos terrible, loco. Es complicado, es complicado. Y yo creo que que se crea en ambiente. Ahora, la parte pepa aquí es, fíjate, uno siempre tiene el poder para convertirse en la persona que quieres ser. Si te quieres convertir en un amargado criticón y todo, está bien, conviértete. Es tu problema. Pero no dañes al resto, pues, brother. O sea, porque después es que el amargado criticón jode el ambiente, ¿me cachas? Claro, es claro, porque en su modelo de ganancia personal, yo necesito humillarte para sentirme bien. Yo necesito ridiculizarte para sentirme inteligente. La pregunta es, ¿no puedes sentirte inteligente sin maltratar? O sea, ¿no puedes desarrollar tu inteligencia y aplicar tu inteligencia sin maltrato? Pero es del 99% de la política, mi hermano. No lo sé si... Y seguramente hay más sectores. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia? Entonces, estamos creo que en una cultura, y te estoy hablando globalmente, es una cultura de maltrato. Nosotros somos más buenos maltratando que aplaudiendo. ¿Y quién te tira mierda a ti? No sé, la verdad. Sí he visto para ahí un par de comentarios y todo ahí, bueno, y todo bien. O sea, regresamos a lo mismo. Sobre ese comentario, ¿qué voy a hacer yo? Ah, Chucha, para este mal todo es mundo tutti-frutti, diversión teletubi... Con el equipo tenemos esta conversación seguido. Y uno dice, si no te están cayendo encima, es porque todavía eres invisible, entre comillas, o algo está pasando. Ya, entonces mi equipo me dice, loco, hay que hacer algo, porque lo ideal sería que la gente caiga encima. Ah, entonces buscando polémica. Buscando polémica. Y yo digo, yo no voy a buscar nada. ¿Cómo voy a estar buscando polémica? O sea, yo no vivo de la polémica, yo no quiero fomentar maltrato, cuando en realidad, hoy me siento en mucha más plenitud. Cuando empecé a entender que, ¿por qué puedes elegir el maltrato si puedes elegir el buen trato? Oye, volviendo al anterior, ¿cómo uno tiene que asumir sus derrotas? O sea, porque decías, lo que puedes controlar, puedes controlar, y cuando se te fue de control y la cagaste, y estás derrotado, ¿cómo asumes esa volvada? ¿Y cómo no dejas que esa cosa te persiga para siempre? Como lo que es. Es un fracaso, una derrota. Toma nota, Jaime Nebot, desde que perdiste la elección con Adela Bucaram, no te recuperas. Loco, es lo que es. Ya, es lo que es. Mucha gente, yo, 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 entre las principales reflexiones, después de algunas conferencias en varios lugares, yo creo que la gente no nos damos la oportunidad de saber qué es lo que queremos. Entonces, cuando tú no sabes qué es lo que quieres, no quieres fracasar, no quieres intentar algo. No sabes. Entonces, el mayor pánico colectivo que hoy tenemos es el fracaso. El modelo que nos venden, loco, es tienes que ser perfecto. Los perfectos, por definición, no fallamos. Pero es perfecto saber qué es lo que quieres. ¡Claro! Yo no tengo puta idea qué quiero, pues. Debes saber. No tengo puta idea. A mí la vida me va mostrando las oportunidades y voy decidiendo en el camino. Claro, ¿tí ves? Me va mostrando y vas decidiendo. Tú decides sobre las oportunidades que hay. Claro, pero yo no digo que aquí yo a 45 años quiero ser esta, 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 esta y esta y esta persona. Y seguramente te preguntas, o te pregunto. Con no estar preso en 45 años, no, pero me doy por ser vida. O te pregunto, ¿qué te mueve? ¿Qué es importante en tú? Eso sí lo tengo, claro. Sí lo tienes. Ya, tengo mi guagua, mi esposa, me interesa el periodismo, la lucha anticorrupción. Ya, y todo eso te mueve, ¿cierto? Sí. Ya. La Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y en un mundo perfecto, ¿te gustaría las mejores condiciones para eso? Sí, sin duda. Ahí lo tienes. Oye, sobre, yo decía la Liga Deportiva de Quito, Deportiva Universitaria de Quito, yo hoy día pensaba mientras me bañaba, pues pienso mientras me baño, y te decía, ese es el único ista que soy. O sea, ya viéndome en mi perspectiva, el único ista que soy es liguista, ¿ya? Pero de ahí no soy ni comunista, ni capitalista, ni ningún ista en un mundo en el que los sismos se contraponen, ¿no? ¿Tú qué opinas de los sismos? O sea, de ser, de pertenecerse a algo de manera obsesiva o radical. Oye, me quedé con una pregunta. ¿Idealista? Ah, sí, soy idealista, sí, sí, sí. Pero eso no es como que haya el partido idealista. No, no, no. Pero sí soy idealista. Pero me refería más a qué corredista, qué nevoxista, qué lazista, qué comunista, qué capitalista, que ni todos los istas. ¿Tú eres algún ista? Seguramente, seguramente, aunque cada vez estoy intentando definirme menos. Yo creo que cuando uno se define, se limita. ¿Y cómo te definías antes, entonces? Depende, depende en qué momento, en qué año me lo hayas preguntado y todo. ¿Fuiste corredista? Estuve en el gobierno, trabajé, fui funcionario público. ¿Qué hiciste? Estuve en, empecé con el Ministerio de la Producción, me encantaba, me encanta el tema. ¿Con Ramiro González? No, con la ministra Selly. Natalie, Natalie Selly. Yo llego a Quito en el 2012, quería desarrollar un proyecto de energía renovable, biocombustible. Y bueno, le escribí a la ministra, ¿sabes? Esto es una historia increíble. Le escribo y le digo, yo quiero sumarle a su equipo. O sea, no es que disparas. Pero esto es post-carreras. No, 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 no. Durante tu época de carreras. Para ese momento, loco, yo estaba en Guayaquil, corrí un kilómetro, un kilómetro y más. Ah, todavía no empezaba tu carrera de carreras. Yo regresaba de estudiar afuera y dije, voy a desarrollar un proyecto de energía renovable. Y quien tenía esa competencia era el Ministerio de la Producción. Y me meto en este tema de Ecopaís, a desarrollar. Y la lógica era, ya que importamos combustible, ¿por qué no reemplazar? 2012. ¿Por qué no reemplazar un pedazo de ese combustible con alcohol? Alcohol que podíamos sacar de la caña. Era básicamente como sembrar gasolina. Básicamente. Entonces, empiezo a trabajar allí y la verdad que me encantó el proyecto. La pregunta es trabajar en un gobierno y otra vez ser ista del gobierno. No, yo la apoyaba. Pero era así, Rafael, el mejor presidente de la historia del Ecuador, puta. Y el resto que diga lo contrario, es un verdadero de patria. No, mira, apoyaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la política de energía renovable que el gobierno está impulsando. ¿Y el resto de cosas? De allí creo que hay muchísimas cosas que reconocer conceptualmente, al menos. El derecho laboral, estas oportunidades de becas a los jóvenes que me parecían maravillosos. Yo no la tuve. Y me parecía increíble que hoy un chico de Ambato o de Napo, si sacaba un excelente score, podía aplicar a estas universidades. Eso como que me parecía magnífico. ¿Y qué no te gustaba? Y ahí empieza, ¿no? Y de ahí empieza, bueno, esta intromisión en los otros poderes. Esta utopía de los poderes independientes y todo. Ahí empezaste a decir, chucha, esto ya no está tan chévere. Y luego dices, chuta, espérate un ratito. O sea, estamos hablando de independencia de poderes o esto es mezclado. Y bueno, y de ahí. ¿Y te apoyaron ellos luego ya en tus aventuras? Con los premisos, claro. Laborales y todo. O con auspicios, digo. Sí, en la, bueno, no como gobierno, sí como empresas. Públicas. CNT, apoyó en la Antártida, me acuerdo. En el Sahara llevas también el logo del país. En el Sahara no fue ningún auspicio. Yo lo hice porque decía voy a representar a mi país. Entonces me la puse, sin que ponerte algo, yo quería ponerme la marca de Ecuador. Y efectivamente, fíjate, yo llego al 2012, un kilómetro, me quedo con la boca abierta en la Carolina. Estaba viendo el pichincha y cuando me doy cuenta, loco, le di la vuelta. Y ya había cuatro kilómetros. Pero tú en Guayaquil no eras deportista. No, 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 yo corrí el kilómetro. Peloteaba en la calle un máximo. Kilómetro, kilómetro y medio para impresionar a alguna pelada. Hasta ahí llegas. Le doy la vuelta a la Carolina, al parque. Eso tiene cuatro kilómetros. Eso tiene cuatro kilómetros, me emociono. Yo también una vez le di la vuelta, loco. ¿A qué? A la Carolina dos veces. ¿Al parque? Sí. Allá. Y luego me hice mierda a la rodilla y ya no pude volver a la rodilla. Y de ahí ya me dediqué el trago y después me dije, aquí estamos. Bueno, entonces ya, la misma vuelta a cuatro kilómetros, me emociono y me voy a escribir en una carrera en Moján. Y esa carrera, 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Claro, te quedaste en los 50 y querías quedarte ahí en medio páramo diciendo hasta que llego. Perdido y todo porque yo quería 10, agarro 50 porque en mi lógica yo en el 10 me voto. Luego me doy cuenta que estoy en una montaña, tú no te votas cuando te da la gana. Ya. Y loco, yo la cabeza carrera porque no me dieron chance a votar. Pero hay una cosa en esos esfuerzos casi sobre humanos, ya, porque los esfuerzos físicos que tú has hecho superan el común de los, de lo que nosotros o el humano normal hace. ¿Cómo ya cuando no te responde el cuerpo? Porque hay un reto que el cuerpo ya hace lo que le da la puta gana. ¿Cómo mantienes? O sea, ¿cómo le ordenas al cuerpo continuar? Sí, fíjate que me lo enseñó mi psicóloga justamente en estas carreras y me decía, mira. Yo voy al yoga, hijo de puta, y me dicen, me de 5 minutos, al 2 minutos, ya, sencillamente no puedo. Sí, no es el cuerpo. La mente le ordena al cerebro, el cuerpo se muere. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Sí, es toda una discusión incluso actual. El cerebro, la parte física y la mente es algo completamente abstracto. Es algo supra. Ya. Y en la mente nace y quizás muere toda tu realidad. Como tú concibes el mundo, es desde tu mapa perceptual y ese mapa se alimentó de todo lo que has pasado en tu vida. Ya, pero el cuerpo tiene unos límites. El cuerpo tiene unos límites, solo que yo... Tú demostraste que el cuerpo no tiene esos límites en cierta forma. Yo empecé a cuestionar a mi hija, aguántate un ratito. Y ese fue el cuestionamiento, justamente el que yo me hice. Porque yo acabo esta carrera de 50 kilómetros. El lunes estaba muerto en la oficina. Marte muerto. Y el miércoles me empiezo a preguntar... Porque yo con la carrera de 50 kilómetros en Mojanda y voy directo a Funerario Alache, hermano. Cualquier man sale golpeado, al menos si no ha entrenado, como en este caso particular. Y la altura, ¿y qué es lo que son? ¿Cuánto hay? ¿3.500? ¿4.000 metros? No sé, ni nada. Ni oxígeno, el mono hay trepado, loco. Lo que yo le pedí, me acuerdo, permiso a mi jefe para que me deje ir a Guayaquil. Yo sentía que me faltaba oxígeno, que me estaba muriendo en Quito. Y la pregunta que me llevé fue esta. Aguántate un ratito, Millán. ¿Por qué? Si no habías corrido 10 y no habías corrido 50, ¿por qué agarraste 10 o querías correr 10? ¿Y sabes por qué? Porque ahí me di cuenta de ese modelo de la perfección. Pana, nos enseñan a toda costa a no fallar. Entonces yo quería correr 10 porque sabía que lo podía acabar. Y seguramente en la noche habría puesto... ¡Uf! ¡Qué carrera tan difícil! Solo que gracias a mi determinación, sacrificio, la acabé. Todo lo que tú quieras. ¿Preferiste valer paloma en los 50? No sabía. Entonces digo, espérate un ratito. Pero no era que solo había turno para el de 50. Claro. Solo había cupo para el de 50. Yo fui a pedir el de 10 y me dice, no, 10 está lleno. Con vergüenza digo, ya, pues dame una de 20. Y el mamá me dice, no, 20 está lleno. Y me dice, si quieres correr aquí 50 u 80. Todo lo que los monos somos lamparosos. Claro. Entonces yo vengo... Masoquista y le fue pita. Es hasta peligroso, loco, porque... Es una irresponsabilidad. ¿Por qué voy a morir ahí, por loco? Es una irresponsabilidad. Y casi por impulso digo, dame una de 50. Y el mamá me dice, toma una de 50. ¿Y sabes cuál era mi plan? En el 10 me largo. Barajarte en el 10. Y en el 10, en el 9 te dicen, ni cagando monito. Se llega que aquí se muere. Porque aquí no hay chance. Por eso le acabo a la carrera. Y mi reflexión era esta. Ah, al parecer sí puedo 50. Ya los tengo en el bolsillo. ¿Más golpeado? Sí. Creo que sí los tengo. Y llevo esa pregunta en mi vida. ¿Cuántas veces habré tomado el camino de 10 y no el de 50? Y en esa preguntadera interna, me doy cuenta que, chuta, de largo he pasado viviendo en modelos de 10 y no en el de 50. Oye, pero tú nunca chupado, fumado, ni dedicarte a la buena vida. Alcohol, alcohol en la universidad. Yo ya estoy en Zamorano. Y ya, pues en Zamorano es internado. Cuando sales, chupas y todas las cosas. Pero acá no. ¿Cuándo volviste al Ecuador? No, claro. No, bastante normal, la verdad. El normal en el Ecuador es bastante borracho. Déjame decirte. No, y te pegas tus borracheras con cerveza y toda la cosa. Solo que ya cuando te vas metiendo en este mundo deportivo, ya todo empieza a cambiar. Entonces dices, ya voy a empezar a dormir temprano. De pronto esa borrachera ya es innecesaria. Porque si me he esforzado las últimas cuatro semanas, no vale la pena. Tú has corrido en el sitio más frío del mundo. Has corrido en el sitio más caliente del mundo. Has corrido en el sitio más profundo del mundo. Este, profundo de profundidad. Pues yo te tengo dos nuevos retos. Es la carrera más peligrosa del mundo. Y tengo aquí la ruta. Mira, son 23 kilómetros. Desde Isla Trinitaria hasta Monte Sinaí. Chochen tu tierra, brother. Con el celular así en el brazo. ¿Cuántos kilómetros eran? Ahí está. 23 kilómetros. Poquito para ti, pero hay que ser un arrecho para ir de allá hasta allá, hijo puta. ¿A qué hora, a qué hora es eso? Y llegar con vida. Esto lo hice a la... En la noche. En la noche, ¿no? En la noche más jodido, ¿no? Hagámoslo un viernes empezando a las... A las 11, a las 11. Con carros, loco. Con camiseta de la liga de Quito para Colmo, corriendo por ahí, hijo puta. Esa es una buena idea. La carrera más peligrosa del mundo, loco. Y de ahí te digo, la carrera más larga del mundo, en realidad. La carrera subterránea más larga del mundo, loco. Desde Labrador hasta Quitumbe. Esta es la carrera subterránea más larga del mundo porque es interminable, loco. Vamos seis años haciendo esa... Esa puta... Esa puta hueco. Y te propongo la carrera interminable, la carrera sin fin subterránea. Oye, ¿cuándo es la nueva fecha de inauguración? Ahora no se sabe. El nuevo alcalde dice que va a dejar inaugurando lo que implica que tiene que terminar este año porque en febrero de 2023 ya son las elecciones de la nueva alcaldea. Entonces tienes la carrera subterránea más larga del mundo. Yo lo que quiero es una carrera en Mántalo. Pero una carrera así que vaya parando en cada barcito, en cada restaurante, disfrutando de la ciudad que está muy bonita. Porque ahí hay un triatlón ahora. Sí, claro. ¿Tú haces el triatlón de Mántala? No, no. Estás hablando del Ironman. Del Ironman. Sí, sí, sí. ¿Es un triatlón o no? Es un triatlón. Es un evento Ironman, el 70.3. Sí, sí. Yo creo que ya lo va haciendo... Creo que ya van en el quinto año. Sí, sí, sí. ¿Y tú no lo has hecho? No, yo no lo he hecho. Yo no me fuera ahí a hacer la foca solo para ir a vacilar en Mántalo. Un par de veces a apoyar y todo. Y la verdad que es súper linda. La gente en Mántalo sale a apoyar. Es una carrera muy linda, la verdad. Muy linda. Oye, de tus carreras, Antártida, Patagonia, el Sara, ¿cuál es la más jodida de todas? Ya sé que esto te ha preguntado toda la vida, pero... ¿Cuál me gustó más? Que has dicho, vaya verga, ¿por qué viene esta huevada, loco? Y yo te he dicho, mi hijo, esta mierda no funciona, güey, va a pute de tu vida. Loco, en todas estuve arrepentido. En todas. En todas. Y en todas me quise votar más de diez veces fácil. Yo creo que en el Sara, el Sara me llevó a un consumo físico nunca antes experimentado. Y además le viste a este Pablo que se estaba muriendo, pues, loco. ¿Pablo era? Pablo, sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Lo ves, es mi primer impacto en esa vaina. Y, loco, esa carrera me destrozó físicamente. ¿Qué temperatura era? Pucha, en el día, en el día sí hay unos 38 grados y es seco, es seco. Luego baja en la noche como a unos 8 grados, como un poquito, digamos. Solo que es dura, porque imagínate estar en 42 grados cargando una maleta que más o menos pesa unos 10 kilos, en donde llevas tu comida. ¿Cuánto tiempo es? Ya una semana, es en 7 días. ¿Una semana corriendo? Una semana por etapas. Esta carrera... ¿Y cuando te das ganas de cagar en el camino, qué haces? En el desierto. En el desierto. Ratito, ratito. Haces un huequito en la arena, te instalas y lo tapas. Y vos llevas tu papel higiénico y todo lo demás. Llevas todo. ¿La meada te meas encima o paras a mear? Porque yo le hice la misma pregunta a Richa Carapaz y Richa Carapaz no puede parar en la bici. Entonces dice, yo me meo encima. No, yo en esa hora sí meas en la arena hasta que veo un man y el man está orinando el bozo. Y lo moja y se lo ponía en el cuello para refrescar. Dije, qué guay. ¿Hiciste eso? Claro, pues a partir de ahí, cada meada iba el bozo y me lo refrescaba y todo. O sea, llegas apestando meado a... Sí, claro, tú no te bañas en el desierto. No te bañas en todas las semanas. Mira, te dan agua y tú verás qué haces con esa agua. Si esa agua se va a la merienda, si es para hidrotación, si es para bañarte, si quieres jugar carnaval, es tu problema. ¿Y cómo das la alerta si te estás muriendo? Los manes te tienen chipeado con GPS y todo. Hay unos puntos de control y justamente tienen, incluso tienes una tarjeta. Si pides medicina, te van marcando qué medicina has recibido. Pero tú has aceptado mucho el tema de tus pies, de cómo se hicieron mierda tus pies y todo el asunto. Pero alguna vez se te ha irritado así como puta y la ingle, el huevo ahí, jodido, hijueputa. Es que para los hombres que se te irrite esa parte del huevo y la ingle, yo no llego ni 10 metros, loco. ¿Sabes que yo me llevé una crema esta para los bebés? Crema cero ahí, echándose. Que funcionó súper bien, súper bien. Yo creo que la principal limitación que tuve en el Sahara fueron los pies de largo. De largo, de largo. Me acuerdo que fui con unos zapatos finitos, según yo, para cargar menos peso. Y era todo lo contrario. O sea, si la arena está caliente, tu zapato debería estar como más ancho, como para que el calor llegue... ¿Después? Llegue después. Y claro, las ampollas y todo este tema, la verdad que fue complicado. Cuando regreso a Ecuador, me hacen una evaluación y yo había perdido el 17% de mi masa muscular. O sea, lo que pasó fue, el desgaste era tan grande y yo llevaba tan poco alimento... Tomarás bien dicho que mañana no hay que reír, hermano. Salud. Salud. Tan poco alimento que el cuerpo se empieza a autoconsumir. Claro. Yo saco aquí energías de donde saco. Y en mi caso, 17% menos. O sea, me había autocomido. Oye, y en la Antártida corriste con clavos. Y en la Antártida, es otra historia, corres con unos botines, con unas puntas... Ahí no te meas porque la orina te deja adentro calentito, loco. Ahí es diferente. Ahí es completamente diferente. No cagas en la Antártida, loco. Porque en la arena yo sí cacho por escaso, loco. Pero sacar el culo a menos 10, loco. En la Antártida es otra liga. Fíjate, en la Antártida todos nuestros residuos los regresamos al continente. Todo lo que orinas, todo lo que defecas se va al recipiente. Cargando tu mierda. En recipientes, lo empacas y todo, y lo vas guardando, y lo vas guardando. Porque el sitio, loco, es tan puro que tú sientes un cargo de conciencia brutal en decir quién soy yo para venir a contaminar el sitio más inhóspito en el planeta, quizás. Claro, sin duda. Yo hago esto, con temperaturas tan bajas... ¿La carrera de cuánto brujo hay en la Antártida? Esos fueron 100 kilómetros sin parar. Ahí ya no era por etapas. Y ahí el desafío es, loco, si tú paras, te congelas. Te mueres. Y obviamente ahí no hay aeropuertos, no hay hospitales, no hay nada. O sea, realmente, yo creo que dimensioné el peligro en donde estaba allá. Allá. Y te toca ir cargando todo. Cargas todo, sí. ¿En qué posición llegaste ahí? Fueron cuarto. Ahí terminé cuarto de esa carrera. Afortunadamente, el hecho de haberla acabado, creo que es una maravilla y una bendición. Ahí no es quien gana, loco. Ahí es quien llega. No, no, no. Ahí, todas estas aventuras para mí han sido la oportunidad de poder intentar acabarlas. Oye, un récord guínez. ¿Para qué chuchas sirven récord guínez? Más que para decir, chuchas, soy récord guínez. Soy récord guínez, claro. Pero te cae un billete o alguna huevada. Yo pensaba esa vaina. Yo pensaba que te iban a tirar un billete si lo conseguías. Yo pensaba esa vaina. Por eso organizaste tremenda masacre. Y pues puta, pues te cae un billete y nada. El punto es que esa vaina es una marca. Te cobran. Te cobran. Te cobran. Tienes que pagar un billete para que la jueza o el juez guínez vaya a avalar el tema. Una certificación. Incluso tienes que pagar una renovación. ¿Ya? Y si no pagas la renovación, te quitan el premio. Supongo que ya no lo puedes hablar de que tengo un récord guínez. ¿Y cuánto cuesta andar renovando? Chuta, no me acuerdo, pero en nuestro caso... ¿Ya habrás renovado, pues, loco? Sí, pues ya... Eso va a decir para los speech, para todo lo más. Y fíjate, y fíjate que cuando tú firmas el contrato, ya defines el alcance. Nosotros firmamos el guínez para la película. Por eso en la película aparece el récord guínez, el logo y todas las cosas. Ah, pero tú no hiciste la carrera con fines guínez. No, 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 no. Eso fue apareciendo en el camino. Yo regreso en la Antártida, en la Antártida, en los últimos kilómetros. Se me pasa esta pregunta porque yo, en realidad, con mi psicólogo, habíamos dicho, el negocio en la Antártida es que no se te duerma la cabeza. Así que ponte a preguntarte cualquier vaina para que estés ocupado. Porque es frío. Acuérdate que tú te vas adormeciendo y valiste. Entonces, loco... Y yo me iba preguntando, ¿y cuál es el teléfono de mi casa cuando era pelado? ¿Usted acuerda? Yo sé. A ver, no puedo decir porque es mi clave del cajero. En realidad no puedo decir. Y es la clave del internet también. Ah, ya la cagué, pues, porque solo tienen que buscar mi teléfono. No, no es. Hay que ir a cambiar la clave ahorita, mi amor. Y te vas preguntando, por ejemplo... Ya la cagué, chico. Cualquiera que tenga una guía telefónica de 1985 puede desfalcarme en este momento, hijo de puta. Oye, loco, ya. Y te preguntas cosas como, por ejemplo, ¿tú te acuerdas la segunda persona que besaste? La segunda persona... La segunda, no la primera. La segunda. No tengo puta idea. Yo tampoco, yo tampoco. Solo que eso, pucha, te gana algunos minutos y tu mente está ocupada. Y en esa... Ahorita ya me fui con esa bebada, por loco. Y ahí te vas a quedar pensando... No, 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 no. Revísate esa vaina. No, pues, te voy a tener, mi amor, 14 años. ¿Por qué te hubieras tenido 15 años? Así que todo bien. Y entonces digo yo, loco... A ver, si ya corriste en el más salvaje, en el más cariño y en el más frío... ¿Quién me queda? ¿Qué pasaría si me voy al punto más profundo? Yo ni siquiera sabía dónde estaría el más profundo. Y me pongo a buscar ya acá en Ecuador. ¿Te acuerdas los mineros chilenos? Ya. Los mineros atrapados en el 2010 estuvieron a 700 metros debajo de la tierra. 700, ya es una locura. El punto más profundo está en Sudáfrica. En una mina. En una mina, cinco veces más abajo. 3.500. 3.500. Ahí no hay oxígeno, loco. No sé si hay, si hay, es mucho más limitado. Sobre todo la presión atmosférica está complicada. Estás abajo. Y claro, tú no... ¿Y qué temperatura hay ahí? Ni dimensionas, pues. ¿Y qué temperatura hay ahí? Medimos 46. 46 en su momento. ¿Y la humedad? ¿46 grados? Tío, abajo no supone que abajo es más bonito. ¿Qué vas a hacer? Digo, no, pues te estás acercando al centro de la tierra. No sé, pero... En teoría, no. O sea, porque son 4 kilómetros sobre 12.000 kilómetros que hay que estar en núcleo. Entonces, bueno. Y empieza a desarrollarse esto. Bueno, si me meto ahí, ¿por qué no lo conecto con el punto más cercano al sol? Que está aquí en el Ecuador, pues en el Chimbolazo. Y empiezas a armar el proyecto. Claro, pero ella fue avión. Pues luego ya llegas a Guayaquil. Y a Guayaquil el Chimbolazo es un toque. No, ¿qué es que es un toque? Para ti, pues, loco. Para mí es imposible, loco. Pero es un toque. Era una locura. Y en algún rato, con Levector, la productora de la película, dijimos, ¿quién lo hizo? Porque puede ser que alguien ya lo haya hecho. Nos metemos en esa vaina y le consultamos a los récords Guinness si alguien había hecho esto. Contesta el man, nadie. Nosotros, los intrudentes, como siempre digo, mi equipo ecuatoriano lo va a hacer. Y empieza. Y ahí nace el proyecto. ¿Y cuánto te cuesta un Guinness? Ah, ¿cuánto cuesta? Depende del proyecto, en realidad. Yo no me acuerdo bien el número. Planteamos hacer dos Guinness. Uno en el camino al más cercano al sol y el otro en el más profundo. Y creo que era como 23 mil dólares. 23 mil dólares costaba el chiste de que... Mi programa acaba de cumplir 7 años. Y yo creo que nadie ha tenido un programa bebiendo durante 7 años seguidos, ininterrumpidos. Gente de Guinness. Planteaselo a Guinness. No tengo las 23 lucas, pero hijo de puta, hagamos, colecta un crowdfunding para ver si nos sacamos el Guinness. Loco, tanta gente quiere ver el programa. De pronto, guarda. No, no, si sal. ¿Y qué te exigen, loco, para sacar el Guinness? Bueno, claro, hay full regulaciones y todo. Mandan una jueza a Guinness. Fíjate que en Sudáfrica yo bajo a correr y tuvimos que montar un centro, digamos, de operaciones que se quedó arriba a la mano. Y cámaras abajo. Cámaras abajo justamente para registrar y todo. Para comprobar que todo se hizo. Para que todo esté perfecto y efectivamente haya corrido 21 kilómetros. Porque también el jaguar locro más grande del mundo, premio Guinness. El chiche, el bolón más grande. Esa hueá también es verdad. Supongo, claro, supongo ya. El acá era, vamos a montar todo para que todo esté perfecto. Yo subo a la superficie y creo que estuvo como una hora y media chequeándolo en detalle hasta que... Así es técnico. Es súper técnico y súper exigente. De hecho, yo corrí más de 21.1 kilómetros para asegurarme por si acaso hayan faltado unos metros por ahí. Claro, pero eso es como el ISO 9000 para ti con tus conferencias. Sí, claro. Lo que hablábamos al principio. De coaches que en su puta vida han hecho nada. Claro. Porque ellos son putos Guinness, loco. Es claro. Es claro, efectivamente tienes argumentos, tienes argumentos. Acá a ver, Carlos Muñoz, ¿qué tienes? Tu hermano tiene Guinness, hijo de puta. Entonces, claro, yo como conferencista al final, este man tiene una película, tiene una película, tiene un Guinness. Estas carreras son reales. Entonces, de pronto sus experiencias, una tiene más autoridad moral y dos, son más reales. ¿Y cómo te ha ido saliendo del Ecuador? O sea, llevando tu experiencia afuera. Bien, sabes que ya pasamos las 250 conferencias, 42 ciudades, 11 países. Ha sido, la verdad, que una locura todos estos años. Y creo, seriamente, al principio estábamos, sí, las conferencias, chéveres, el aplauso, likes y todo lo que quieras, hasta que los mensajes empezaron a llegar. Y te dicen, pana, yo te escuché hace seis meses, fuiste a mi empresa. Y solo quiero contarte que mañana corro. Solo quiero contarte que puse un alto en mi casa. Quiero contarte que mandé la aplicación a la universidad. Oye, pero la parte, la parte de la capacidad comunicacional, porque tú tenías capacidades agrarias, por decirlo de alguna forma, si es que fuiste a Zamorano, la mejor universidad en agroindustria del continente. La mejor universidad, yo creo que es la mejor universidad de agricultura tropical en el mundo. Sin duda, sin duda, no es cualquier huevada. Capacidades, aparte de las intelectuales profesionales, físicas, pero de ahí lo que tú haces para vivir te requiere capacidades de comunicación, de conectar con la gente, de mantener un discurso. ¿Esa huevada dónde aprendiste? Es buenísimo esta vaina. Mira, a mí me diagnostican epilepsia a los 10 años. Y en esa vaina, el doctor me dice que es mejor que no hagan nada en la vida. Chucha. O sea, puedes hacer todo, solo que como te vas a desmayar, mejor no hagas nada. Casi, casi como un consejo. Mi mamá pega el grito al cielo y le dice, en esta sala, usted es la autoridad, usted es el médico. Yo no fui a la universidad, mi hijo es muy chiquito. Solo que eso no le da el derecho a condenarle la vida a nadie. Peor la vida a mi hijo. Yo escucho, es tremenda, tremenda carajeada. Y me dicen la noche, te enseñé a rechazar tu destino para que crees el tuyo propio. Ah, qué bacán te ve, jameco. En un acto de esas genialidades brutales, lo veo. Pero tú eres epiléptico. Claro. Eres epiléptico. En la universidad no se cura, se medica, pero no se cura. No, la verdad es que se regula, al menos en el caso mío. Yo no tengo una crisis hace cerca de 20 años. Y para esas carreras no tienes que llenar una bebada diciendo, puta. O sea, y tú dejabas, mentías. No. Epiléptico. Epiléptico. No, no, no. Epiléptico y todo. Y te aceptan así. Claro. Y me hago exámenes en la cabeza seguidos. Justamente para ver cómo va. 20 años sin un ataque, pero. 20 años sin una crisis, afortunadamente. Pero te medicas. No, 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 no. Yo solo tomé medicamento, fíjate, casi un año y medio. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Y mi psicóloga me lo está explicando. El cerebro también madura. Ya. Y puede ser, en su tesis, que la maduración de mi cerebro realmente superó esta condición de mi epiléptico. Ah, qué bueno. Te curaste de la epilepsia. Gracias a Dios. Yo me acuerdo clarito que estaba en una reunión, era pelado, unos 14 años. Ya me empezó a temblar la mano. Entonces me hice loco y me fui al baño. Y en el baño me eché agua y me calmé y todo. Y digamos que se pasmó esa crisis. Y con eso me dio la oportunidad y dije, o sea, ¿qué puede ser? ¿Puedo controlarlo? Unas veces me salía, otras veces no. Otras veces en el pasillo me desmayaba, lo que sea. Solo que ya quedó la puerta abierta. Esa puerta posibilitada ahora y afortunadamente hace 20 años que yo no tengo una crisis. Oye. Ah, ya, entonces contestándote el tema del ya, el de la comunicación. Entonces empiezo a pensar que yo era gago, tartamudo, por mi realidad. Y me trababa efectivamente. Hasta que le digo a un pana, ¿sabes qué loco? Quiero ser conferencista. Y el mami me dice, ajá, todo lo que tú quieras, escúchate pues. Claro, no puedes ni hablar, ¿cómo te van a entender? Ya. Y claro. Yo 20 años en este oficio y no me lanzo de conferencista ni cagando, loco. Y creo que serías muy bueno, realmente bueno. Siete años chupando y ¿cómo hice eso? Récord Guinness. El chupe. No, la posta es un lindo ejemplo. Claro, sí, sí. No te jodiendo. Entonces, loco, entonces. Y en ese rato, lo que yo había establecido como una condena, entre comillas, se convirtió en un problema y tu cerebro resuelve problemas, no pretextos. Entonces dijiste, ¿cómo soluciona esta abogada? ¿Cómo soluciona? En el momento en que te preguntas cómo resuelves esto, empiezas a buscar soluciones. Y al final me doy cuenta, con terapia y todo, que mi problemita era la respiración. Estaba respirando mal. Empiezo a respirar mejor. Respirabas con los pulmones, no con el estómago. Porque para hablar necesitamos respirar con el estómago. Efectivamente. Entonces, empiezo con hablar más lento y ni sé qué cosa. Agarro confianza. Me doy cuenta que ya me puedo pegar un párrafo sin medio trabarme. Y digo, hay una puerta abierta. Y de ahí, básicamente, me parece que fue una lógica posibilitadora. Si puedo hacer un párrafo, seguramente puedo hacer dos. Y hoy soy conferencia. Vamos, ahí tienes unos papelitos blancos al lado tuyo. Te pido que los cojas. Están del 1 al 10. Dale la vuelta nomás. Vas a calificar la calidad de estos discursos. ¿Ya? Libérate de la política. ¿Ya? No los califiques políticamente. Califica el discurso. Ya. Vamos con el primero, Chema. Que está aquí, en este pecho descubierto, sin chaleco, que es el escudo de Guayaquil. Así como Guayaquil, es el escudo de la patria, que estoy dispuesto a entregarles el resto de mi vida. Mi vida por Guayaquil. Por un Ecuador sin miseria. Por un Ecuador con empleo. Por un Guayaquil rebelde. Califica. Vamos a tener la calificación. 10. ¿Por qué le das 10? Conecta. Hay un anclaje. El escudo lo pone en el anclaje. Uno lo relaciona y se va muchísimo a la identidad. Está hablándole a Guayacos. Está hablándole a Guayacos que tienen que asumir la responsabilidad de proteger a la patria. Y enseñando pecho con cadena de oro, que es muy Guayaco. Que es muy Guayaco. Es muy Guayaco. Es muy Guayaco. Ese párrafo es... ¿Tienes cadena de oro? No, no, no. Entonces no eres Guayaco, chiche. Guayaco de Aluques. Siguiente. Si quieren matar al presidente, aquí está. No tienen su ciudadano. No tienen su ciudadano. No tienen su ciudadano. No tienen su ciudadano. En vez de estar en el incendio, con el momento escondido. Pero seguiremos con irnos a la política de justicia, de dignidad. Y ahora en el momento de atrás. Eh, 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 eh. Aquí está. ¿Por qué le bajas? Eh, a mí me gusta mucho... Libérate de la política. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho cómo separan los dos grupos. Entonces, hay un grupo que me apoya. Aquí tienen un presidente que tal. Claro. Y tienen un grupo en contra y dice que los confronta, los enfrenta. Pero la situación es extrema del hijo de puta ahí. La situación es extrema. Hace un gesto de reafirmar. Igualito, donde vos? Se abre la camisa. Acá también se abre la camisa. Es la misma historia. Hay que abrirse la camisa. Dos. La lección de esta bebada es tu muestra el pecho, hermano. Y listo. Dos puntos menos, creo yo. Porque no sé si es necesario confrontar a los que te están cayendo ahí. No lo sé. Siguiente. El cobarde Férez Cordero, en el otro canal, se quitaba la máscara con su hijo de bot y le decían al Ecuador, todos los que no votaron por nosotros, son unas prostitutas, marihuaneros y regateros. Yo quiero decirle en esta noche al señor Férez Cordero, yo quiero decirle. Que la mujer de la patria es una madre sacrificada y ha luchado por darte el pan de cada día. Que el hombre de mi patria es un hombre viento e iba a la frontera a defender el rebelal territorial. Que no merecemos ese trabajo. Voy a dejar de terminar la idea. Que un político varón tiene que aprender a ganar y a perder en las hurtas. Y quiero decirle a Férez Cordero que sí, que yo acepto que en el Ecuador es verdad, hay una marihuanera, hay una prostituta y una agatera. Pero que esa marihuanera, esa agatera y esa prostituta son unas oligarquías ecuatorianas. Hijo de puta, loco, y puedes decir lo que sea de ese man, pero qué hijo de puta, se fue en Esmeraldas premio a ganar la segunda vuelta. ¿Por qué le clavas 10 al loco? Loco, identifica, identifica el villano, claramente identifica el villano y da apropiación a la otra parte, le da dignidad, le da dignidad. Y no hay cosas más valiosas para un humano que sentirse digno. Y él asume el papel de caudillo. Hay un villano, tú eres digno, yo te defiendo. Y yo te represento. Yo te represento. Populismo total, pero perfecto. Cualquiera busca ahí a Adán, a Bucaram, a Esmeraldas, chucha, ya sale ese discurso, véanselo todo, porque es clave para entender la política ecuatoriana. Vamos con la siguiente. Este país de la falta de oportunidades y la prepotencia debe cambiar para transformarse en el ecuador de la paz social, de la prosperidad y de la libertad para todos. Medio flojón, loco. Sí, déjame buscar un número por ahí. Sí, puede ser. Puta, y te has sido generoso, pero ¿por qué? No hay contacto visual. Está leyendo. Está leyendo. ¿Quién habrá escrito eso? ¿Quién habrá escrito eso? Entonces leo y lo digo y levanto la mano por levantar. No está conectado a lo que digo. Simplemente, este país está. Y de hecho, las entonaciones no van en el mismo timing que en la levantada de manos. Entonces, no hay conexión. No hay conexión. Me estoy haciendo bravo para que dale... Quizás hay una palabra bonita ahí, libertad. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces ya. Solo que esa palabra en ese contexto comunicacional, donde el 93% es tu cuerpo, no lo estás cumpliendo. Puede ser que te compres la palabra libertad, pero lo que te estoy comprando quizás es el 4% de todo lo que debería haberte comprado. Es más, me aburro. La última creo que es la que tenemos ahí. Sí, la última. ¿Vámonos ahí? No, yo te había puesto una de rol 2, pero no creo que la has bajado. Pero bueno. Ah, el del país soberano. Claro. No, no. De Ecuador, Amazónico, desde siempre y hasta siempre. Viva la patria. Los retos. Tú hablas mucho de los retos. ¿Ya? Te he escuchado hablar mucho sobre que es uno de los principales objetivos que tienes que plantearte en tu crecimiento. O sea, ponerte un reto. Bueno, yo te digo, vamos a hacer una sesión expresa y gratuita con Millán. ¿Cómo dejo de fumar? Efectivamente. Ese es un reto mío que no logro. Es buenísimo. Es buenísimo. Mira. Ahora estoy fumando vape, ya dejé el tabaco, pero nunca puedo dejar de fumar. Y si me pego un trago, se va a la verga, tengo que fumar. Mira. La conducta tuya va a justificar tu ganancia. Aquí lo que hay que identificar es cuál sería tu ganancia personal. De dejar de fumar todas. Como cual. Yo soy consciente de que mejora mi cuerpo, de que envejece menos las células, de que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pero me pego un trago y mi cuerpo pide. Entonces termino de almorzar y mi cuerpo pide. Es más, ya me está dando ganas de fumar mientras hablo contigo. Solo que en todas esas ganancias me dio la impresión que no compraste ninguna. Debe haber una ganancia que realmente te mueva. Por ejemplo, si yo te dijera, y esto es solamente una hipótesis. Si yo te dijera, ¿cuántos años tienes? 38. Si a los 38 años logras dejar de fumar por decisión propia, seguramente tienes más tiempo disponible, y ojalá sea así, para compartir con tus hijos. Claro, pero es que uno ve al futuro, loco, y tener mucha más calidad de vida. No vas a morir a los 80 si no a los 86. No lo sabes. Yo estoy preocupado mañana, loco. Seguramente, seguramente. Yo dejé de fumar un año cuando nació mi hijo, por ejemplo. Y dije, esa es una motivación. Y dije, puta, voy a dejar de fumar. Y luego se fue a la mierda. Ya. Y si regresamos a ese año, está clarito que lo puedes hacer. Ya. Ya lo has demostrado. Está súper claro que si algo realmente te mueve, va a cambiar tu conducta como tal. Y claro, luego hay todo un proceso y todo. Pero identificar la ganancia, que es el punto en el que te quiero compartir, la ganancia va a hacer que tu conducta justifique eso. ¿Cómo dejar de ser infiel para nuestros amigos en YouTube que nos ven que tienen ese problema? Es la misma historia. Es exactamente la misma historia. Cuando tú amas a una persona, estás planteando una relación. De hecho, una co-creación. Yo voy a amar a alguien y estoy dispuesto a co-crear, no a imponer ni que me impone. Pero co-crear no quiere decir reproducirse. No, no. Es crear una relación. Es crear una relación. Es como, ¿recuerdas en los colegios esta teoría de conjuntos? Ya. Y se mezclan y todo. La relación está en medio. Es lo que se... Ya, pero ¿cómo dejar de ser infiel? La misma historia. No me vengas con la co-creación. No, no, no. ¿Cómo el que le encanta irse de puta, deja de irse de puta? Porque tiene que haber algo que supere eso. Si no se va de puta, ¿cómo mejora su vida? La vida que él quiere. Claro, pues. Y si es que no hay nada mejor allá, y la casa le va como la gay, por... Pero ¿por qué crees que las personas que aman... ¿Te has sido de puta alguna vez? En la universidad, en la universidad. En la universidad, sí, sí, sí. Fíjate, está bien. ¿Por qué crees que las personas que aman en una relación estable no andan en esos relajos? ¡Claro! Porque la pérdida potencial ante eso es una casi tontería. Ellos lo ven muy claro. Pero si la pérdida no es importante, quiere decir divorciate, brother. Si es que es más bonito irse de putas que la estabilidad y lo lindo que tienes en casa porque no es lindo... Ábrete, brother. Al menos sea coherente. La coherencia es lo que te da calidad de vida. Por eso es tan difícil, supongo yo, para los políticos, tener una vida en plenitud. Porque todo lo que dices con una retórica linda, habría que ver si realmente lo crees. Pues eso también te pasa a ti. Ya, y si realmente lo haces, claro. Eso también diría con los coach. Efectivamente. Está muy bonito, pero en casa de ley son una cagada. Seguramente, claro. Como la gente en Twitter, que todo es perfecta. Por eso el desafío es la plenitud y la coherencia. Por eso es tan difícil ser coherente. Ya, hablar bonito es otra cosa. Lo que tú haces en el día a día, y esto me lo enseñó mi vieja que me lo enseñó tan lindo, la verdad. Y dice, mijito, alínea esto entre lo que usted piensa. Dice, siente y hace. Al final me están enseñando a persignarme. Oye, ¿tu vieja estudió o no estudió? No fue a la universidad. Porque tú vienes de un barrio pobre de Guayaquil. Ya, pero habla de tu madre como que tu madre, o sea, con unos conocimientos y una sabiduría de tu vieja, que uno pensaría que una persona con PHD, pues, brother. No, ¿cómo se demuestra que la sabiduría no viene del cartón, pues, loco? Ningún cartón te va a dar sabiduría y no hay fuerza más fuerte que el amor. Lo que tus padres pueden hacer por ti es impresionante. Amor, no necesito ningún título. ¿Cuántos delincuentes tienen grandes títulos? Hay uno en Bélgica, por ahí, hermano. ¿Sí me cachas? No, por ahí. La educación es otra cosa. El amor y la sabiduría es otra cosa. Pero se vale equivocar como padre. Porque vos dices, como padre, el tema es amor. ¿Ya? Por ejemplo, yo como padre tengo mucho miedo de equivocarme. ¿Ya? Según. De equivocarme con él, de aconsejarlo mal, o de que me vea fumar, que el man diga, y yo luego, puta, sea responsable de que el man haya fumado, o que me vea chupar, y que yo sea responsable de que el man a los 18 años te echó funda. Pero también se vale ser humano siendo el padre, loco. Por supuesto, claro. Y estoy seguro que en ese camino de equivocaciones, como lo planteas, está hecho de la mejor intención posible. Tú quieres ser, 24-7, el mejor padre que el planeta tenga para tu hijo. Y como eres humano, seguramente hay desaciertos. Y no tienes nada de acuerdo. ¿Mientras hay el amor? Claro, mientras lo estés haciendo de la mejor... El amor todo lo perdona. Y de la mejor intención posible. ¿Tú crees en Dios? Mucho. ¿Pero eres cristiano, católico, practicante, o tienes tu propia onda? Soy católico. Sí. Con bautiz y primera comunión y toda la cosa. Pero católico como yo, que solo va a las misas y es matrimonio y luego hay fiesta. Sí. O así desde domingo, puta, y... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Soy católico que decidió conscientemente no hacer daño. O sea, yo seguramente habré hecho daño inconscientemente. Pero conscientemente he decidido no hacer daño. Ya, pero eso es una cosa más humana que religiosa. ¿Ya? Es un humanismo. No voy a joder al otro. Pero para eso necesito ser católico. ¿Por qué te consideras católico? Aparte de por haber hecho el checklist de los sacramentos. Ah, sí, sí, sí. Porque creo en Dios. Creo en una fuerza. Pero no es necesario, creo en Dios, para ser católico. No, 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 no. Es comunista. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. O sea, yo soy católico porque quizás... Por cultura. Por un tema cultural. Creo en Dios. Creo en esa fuerza superior. Creo en este dogma del amor. Y ya en el plano terrenal, digamos, yo he decidido no hacer daño. Claro. No es necesariamente católico. No vas a misa. No vas a misa. No voy a misa. Ni a confesarte, ni la huevada. Así como católico, católico tampoco. Así como católico practicante, no. Y no es necesario. No te vas a ir al infierno por esa huevada. No, no, no. No, yo me porto bien. Y creo que es suficiente. Oye, ¿y la muerte qué representa para ti? Un recordatorio. Un recordatorio. ¿Qué te recuerda? Un recordatorio. Me recuerda que tengo que vivir. Me recuerda que tengo que enfocarme en disfrutar la vida. Me recuerda quizás que hay ese día final y por ahí lo vi. Pero no le tienes miedo. No, 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 no. La visualizo y la entiendo como parte de. ¿Alguna vez ha estado cerca de la muerte? Sí, sí, sí. En la montaña sobre todo. Estás muy expuesto. Muy expuesto. Y en esta vaina alguna vez... Pero aparte de las carreras, ¿no? Que te está en un asalto, alguna huevada que dices, fue puta aquí palmeja. Ah, no, claro, sí. Y te asaltaron y dispararon y no salió la bala, no. ¿Por qué vos vienes de un barrio pelión, pues, loco? Sí, supongo que sí. Claro, yo vengo de Ayacucho y la octava. En algún momento fui pandillerito. ¿Fuiste pandillerito? Sí, vos. La tenquín ochanero, así. No, no. Ven diez, hijo de puta. No, y peladito, ¿sabes? Nueve, diez años, ¿no? ¿Cómo es pandillerito? Pandillerito, un pandillero chiquito. ¿Pero qué es un pandillero chiquito? Ah, estás parado en la esquina y básicamente te paras con tus camisetas largas y ya, ¿no? ¿No estás vendiendo huevadas ni robando cosas? No, aún no. Creo que ahí peladito todavía... ¿Había un siguiente paso en el que...? Sí, es como toda estructura, ¿no? Es por niveles, ¿no? Es como estos pelados. ¿Pero tú entraste en una pandilla? Yo entré en la pandillita. ¿En qué pandilla? No, llamaban los dojets. ¿Los dojets? Sí. Ajá. Hice una pandillerita ahí, una vaina, hasta que mi mamá se entera. Y yo me acuerdo que la man llegó a la esquina y me entró a zapatillazo. Me entró a zapatillazo. Y vos ahí echó el yo-yo. Y yo echó el vacán y todo. ¿Y sabes qué qué? Cuando tú... No hay nada más peligroso y nada que los humanos respetamos más que a una mamá cabrea. Pustos, hijueputa. Corre por tu vida, cabrón. Yo estaba, según yo, con mis colegas pandilleros. La man llega cabreada y todos estos manes se quedaron callados. Me entra a zapatillazo, me agarra de la mecha y me lleva para la casa. Y en la casa me dice, mira muchachito de miércoles, yo te parí. Sé quién eres. Y si te me quedas ahí, te me haces líder. Yo no entendía. Yo decía... Puta, ¿te es escapo o no cualquier cojudo, loco? Yo pensaba eso. Y dice, y si lo vas a intentar, inténtalo al otro lado. Y yo más confundido, pues que me está hablando de la otra pandilla, ¿de qué? Y la man está hablando de educación. La man dice, si tanto quieres avanzar, como dices, a través de la pandilla ya, pues avanza educando. Oye, pero ese güey te pudo haber cambiado la vida. Tal vez estabas preso con Junior y Fito, vos ahorita a esta altura de la vida. Seguramente, o quizás en el camino de esta día, ya me habrían matado. ¿Alguna vez estado preso? Sí, sí, temporalmente. Todos hemos estado temporalmente, si lo estamos contando. Jorge Grazas es el único que no temporalmente, pero... No me refiero, no me refiero, me refiero sin condena. Ya. Ya, entonces, en la universidad, estábamos en Zamorano y sales de vacaciones. Estabas preso en el extranjero, loco. Hay una serie, creo, de Discovery. En la frontera, loco. Nos pasamos, creo que de Honduras a Nicaragua. La verdad que nos pasamos. O sea, nos pasamos. Ilegalmente. Ilegalmente. Nada de que pesaporte ni... Nada, nada, nada. Porque no queríamos pagar ese trámite de la visa. Ya. Y ya eres estudiante, pues andas chido, andas peloteado. Loco, y un pana se queda preso. Y por ese pana nos toca regresar. Y en esa regresadera... Se queda preso en Honduras. En la frontera. ¿Del lado de Honduras o del lado de Nicaragua? Del lado de Nicaragua ya. Ya lo agarraron. Y preso en Centroamérica. Cosa seria, pues chiste a tomar. Nos tocó regresar. Y ahí estuvimos junto a unos panas. Fernando Alvear, entre los que me acuerdo. 48 horas. Ahí. Pero en canas, sí, de oficinitas, de muchachitos de colegio. No de presos, presos, presos. No, 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 simplemente ya estudiantes y entendieron y ya, ya, sí. La única vez que tuviste un impacto con la ley. De ahí, de ahí en algún otro reloj, en alguna fiesta en Honduras, en la misma época de la universidad. Y cuando tú eras ha pasado jodiendo, weón, chucha. Hacen una batida. Si estás jodiendo en la universidad, todavía hay chance de prosperar en la vida. Aquí estás tu ejemplo, loco. La peda, loco. Te puedes convertir en la persona que quieres. Que vas a sacar guines, cabrón, loco. Deme tranquilo. Deme tranquilo. Estás haciéndolo bien. Estás haciéndolo bien. No, no, la plena. Y ya, sí, sí. Algún relajo ahí en alguna fiesta. Y la misma historia. Y la tiga, policía, batida. La misma historia, sí. Sí, hasta ahí. Solo que un acto delincuencial, con sentencia y todo, no. ¿Has consumido drogas, amiga? No. ¿Ni una solita? No, en la SPOL, cuando estudiaba en la SPOL, una pitada de marihuana algún rato. Mira ahí. Y no te llama la atención. No me llamó, loco. O sea, no me generó nada. No digo la marihuana y la droga, sino otras drogas que te pueden ayudar a explorar lo que tú ya estás explorando desde la conciencia. Ah, sí. Te hablo un ayahuascazo, una cosa así, más trascendental. No te hablo ahí de pegarte la H, loco. No, no, no. Sí me interesa. Ese cuestionamiento de alucinógenos y todo, quizás en condiciones mucho más controladas. Justamente para lo que estás hablando, me llama la atención, no lo he hecho nunca y si lo hiciera alguna vez, sería en condiciones controladas. No, y lo hay, y lo hay en el oriente, hay expertos y chamanes, expertos en el asunto. Te lo recuerdo, aquí traigo un brochure, por si acaso. Ya fui, te vas a hacer esa vaina. Yo hice ya ayahuasca una vez, hace mucho tiempo. El otro día me salí en Facebook un recordatorio de 10 años, el año pasado fue, 10 años de la muerte de Amy Winehouse. Ya. Y yo me acuerdo que yo me estaba yendo al Puyo a consumir ayahuasca, cuando en el camino me entero que Amy Winehouse había muerto. Ya. Pero recién el año pasado me di cuenta de que habían pasado 10 años desde la vez que tomé ayahuasca en el Puyo. No. Este. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, loco. ¿Sí? O sea, a mí me cayó muy bien, porque yo al parecer en ese tiempo estaba muy limpio el espíritu, que yo la pasé bomba. Al lado mío había gente que la estaba pasando muy mal, como es parte de la ayahuasca. La ayahuasca, puta, si es que tienes algunas cosas que botar, te vas a cagar y vas a vomitar. Yo, puta, bailaba bajo la lluvia. Las principales taras de los ecuatorianos. ¿Tú qué has identificado como, y esta es mi última pregunta antes de pasar a las preguntas de la gente, las grandes limitaciones del ecuatoriano desde el punto de vista cultural, la que nos afecta a todos? No nos la creemos. La verdad, cualquier cosa es más bacán menos que nosotros. Y eso hace que no nos atrevamos. O sea, al final del día, loco, tú no vas a perseguir algo si no crees que te lo mereces. Y claro, si yo no creo que me merezco lo que sea, no lo voy a intentar. Y si no lo intentas, no lo consigues. Y claro, y vas a concluir. Si ves que nunca se pudo, pana, nunca lo intentaste. Si le echas cabeza, nunca lo intentaste. ¿Y cómo luchamos contra esa inmovilidad colectiva? Porque es una bobada que te ata, incluso si es que tú no quieres. Hay algunos que se zafan y terminan siendo Richard Carapaz. ¿Me escuchas? Casi en rebeldía. Claro, el resto de la sociedad, puta, sentimos de que todo lo extranjero es mejor. Yo soy ecuatoriano, yo no voy a poder. Te vencen, loco. Sí, eventualmente es lo que yo llamo estos sicarios de sueños. Tú estás con un sueño, quieres hacer algo, lo cuentas y te empiezan a caer encima. Ponen todos con argumentos, los más inteligentes posibles y te caen encima. Y eso no vas a poder hacerlo. ¿Es gente amargada alrededor? No, es gente que decidió no perseguir nada en su vida. Ya, pero ¿por qué esa es la generalidad del sentimiento ecuatoriano? Porque lo que estamos hablando es que el ecuatoriano siente como que miedo de ir a competir en el extranjero. Porque yo soy ecuatorianito y el argentino es más arrecho. Loco, no nos la creemos. Es impresionante. Tenemos la capacidad. Está allí. Y no nos permitimos soñar. ¿Pero cómo rompimos? ¿Cómo rompemos con esta boda colectiva? De a poco. Aplaudiendo y reconociendo esos puntitos que van apareciendo por allí. Vale la pena que los chicos vean que sí se puede. Mira, me sé si te acuerdas de una conferencia en Manta. Estaba hablando de unos pelados. Manta, chucha, Manta. Yo siempre hay que volver a Manta. Porque estaba en un colegio contando la conferencia y todo. Se me acercan unos cuatro o cinco pelados de 15 años. Y me dicen, loco, bacán, eres un crack y todo lo que tú quieras. Hay una parte que no me cuadro. Ya, bacán, pues no me cuadro. Tú no eres ecuatoriano. Podría sonar broma. Ayacucho y qué es? Ayacucho y la octava. Ayacucho y la octava. No hay nada más ecuatoriano que Ayacucho y la octava. En la noche lo que reflexionaba era que estos pelados no tienen el vínculo entre lo que llaman crack, como lo quieran llamar. Y Ecuador. Y Ecuador. Y esas cosas hay que romper. Y sabes que también es una cosa que la mayor cantidad de referencias de éxito tenemos vinculadas al fútbol. Ya queremos que mientras no seamos exitosos en el fútbol, no podemos ser exitosos en nada. Y hay otra gente, hijo de puta, que está rompiéndole en un laboratorio en Boston, siendo un biólogo del hijo de puta. Pero no, no, no. Mientras no, puta, ganemos un mundial o alguna huevada, ganemos verga. No, no pasa nada. O sea, el fútbol a la final también nos mete el pie. Porque tú te vas a ver. En deportes, por ejemplo, campeones olímpicos en pesas, campeones olímpicos en ciclismo, campeones olímpicos en atletismo. Pero, ay, sí, qué chévere, qué bonita, hijo de puta, la selección. Claro, claro. La selección nos da identidad, ¿no? Identidad, pasión y bueno, todo lo que el fútbol genera. Y obviamente mueve más plata y por lo tanto creo que tiene más atención. Yo pensaría por ahí. Solo que si empezamos a analizar y a revisar ecuatorianos que están rompiéndola. Puta, ahí la bola, loco. Pucha, hay un mundo. Y tú dices, ¿dónde están? Están afuera, cambiando el mundo. Y vale la pena que los que estamos adentro conozcamos eso. Y sobre todo los claudados. Yo tengo panas en laboratorios estadounidenses que están horas con un ratón, hijo de puta, y viendo la molécula y la pendejada y muy respetados en el mundo científico. Sí. Pero son menos famosos que el carrilero izquierdo de la selección, pues, loco. Seguramente, seguramente, ¿no? Y es todo un dilema allí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? Y sobre todo. Barcelona, pues, brother. Un solo oído. ¿Vas a ser barcelonista? Claro, claro, claro. No puedes salir de comer Ayacucho y Loctavio y no ser de Barcelona, pues, loco. Eres un falso yacuchano. Oye, si está clarito, has nacido humilde y eres más grande que el sol. Claro. ¿Asaltaste un tía alguna vez? ¿Como pandillerito? No, no, no. Estás como pandillerito y vuelve como barcelonista, pues, loco. Fracasé como barcelonista. Fracasaste como barcelonista, loco. Sí. Vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a Cooper Tires. Tus llantas, Cooper. Cambia tus llantas, Cooper, en todos los tecnicentros del país, especialmente en Tire City, importados por Conauto. Vamos a las preguntas de la gente. ¿Te interesa ser ministro de deporte? No, 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 no. Yo creo que la política es una herramienta para servir. ¿Pero quisieras ser político en cualquier rama? Desde la lógica de servir. Es decir, solo que hoy siento... Eso dicen todos los políticos, verdadero. Solo que hoy siento, fíjate, y por eso creo que no estoy en política, hoy siento que estoy sirviendo mucho más sin ser político. Eres mucho más exitoso. Siguiente. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en la vida? Odio esta pregunta cuando me la hacen a mí, pero por suerte es para ti. Varios, varios. Afortunadamente me gusta leer. Hay uno que cambió mi vida, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. De muchísimas reflexiones, chiquitito, de muchísima reflexión. Y ya de cosas interesantes, me encantó uno que se llama Focus, que plantea, y esta es de Goldman, y plantea salir de la novelería de ser multitasker y realmente desarrollar tu capacidad de enfoque. ¿Tú crees que la sociedad moderna te obliga a hacer multitasking? No, te lo plantea, tú eliges. Porque la especialización, en cambio la academia te empuja hacia la especialización, pero el mercado te empuja hacia el multitasking. Cuando tú agarras y te pregunto, por ejemplo, nómbrame unos cuatro manes a quienes admiras en el mundo, seguramente esos manes los admiras porque consiguieron algo, y para eso realmente estuvieron... A ver, suelta cuatro manes. Tú y Jobs me gustan mucho lo que hizo, muchísimo. Me gusta mucho lo que está haciendo Edith Gates, muchísimo. Elon Musk. O sea, la tecnología y el billete te gustan a ti, hijo de puta. Y pues no veo ahí ningún hippie que esté pensando sobre la naturaleza. Sigo puro puta gente de billete, pues, loco. Me encanta lo que hace Tesla, me encanta lo que hace Microsoft y lo que hace Apple. Cero huevadas, pues, loco. Y al final del día, todos esos manes han desafiado el sistema. Sin duda, no, son gente y una en 10 mil millones sale como Elon Musk. Y vale la pena ver esos como una especie de modelación y decir, oye, espérate un ratito. O sea, seguramente... Claro, pero me sorprende que no dejiste ninguno espiritual. Ah, sí, sí. Te di cuatro chances y dijiste tres empresarios. Sí, empresarios, claro. Te quedó un chance, loco. Aquí búscate un católico. Si ya me estás empujando al empresario legal, ya. Igual te voy a nombrar un speaker que no es tan espiritual. Solo que me encanta cómo plantea su lógica de speaker, que es Robbins. Claro. Ese no le cacho. ¿Antoni Robbins? Ya le voy a buscarle. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y cuál es su onda? La misma historia. Un tema de desarrollo personal. Lo que pasa es que lleva 30 años y la verdad que se ha convertido en un coach VIP. O sea, el tipo asesoraba a Barack Obama, a McGregor, este tipo de cosas. Solo gente de billete aquí. Claro, sí, sí, sí. Y ahí viene mi pregunta. ¿Ser rico está mal? ¿Por qué? Porque la sociedad ecuatoriana y latinoamericana siempre nos ha dicho que el rico es malo. El pobre es bueno. Ah, ya, ya. Y el pobre y la sociedad y el rico malo, puta, pelucón de mierda. Es cultura de pobreza, ¿no? Y es la relación que vamos teniendo. Porque tú vienes de un lugar pobre. Claro. Has pasado todo el camino, tu éxito, tu profesión y los consejos de tu madre te han llevado a crecer. No solo personalmente ni profesionalmente, sino también económicamente, seguramente. Ser rico es malo. Ah, yo lo veo como una expresión del progreso. Lo que debería movernos es las ganas de progresar en la vida. No sociedad con más ricos, no con más pobres. Supuesto, pues. Lo que pasa es que la cultura de pobreza, ese romanticismo de que ser rico está mal, solo que sí me gustaría. Claro. Ya. Entonces, eso está mal y al mismo tiempo me gustaría, ¿por qué? Si la satisfacción está allí, en trabajar, en progresar. Pero yo creo que eso tiene unas raíces mucho más profundas que la política actual, que siempre vienen y dicen, puta, el pelucón, que ni sé qué. Y toda esa tendencia, yo creo que tiene una cosa mucho más profunda, va al catolicismo, va a la línea franciscana del catolicismo. No, la pobreza es el modo de realización del ser humano y el catolicismo en general. Tú ves que el desarrollo del mundo está muy dividido por el hemisferio norte y el hemisferio sur. Este, con sus diferencias, México está arriba, pero representa al sur. Pero el protestantismo, el desarrollo del ser humano va a través del trabajo. En el catolicismo es lo que Dios quiera. Si quieres pobre es porque Diosito quiso. Y así somos. Le atribuimos a Dios la responsabilidad de muchísimas cosas. Además de nuestro clima tropical, de que sacudes la palmera y te cae la papaya. Condenamos el éxito y creemos que la realización humana está en la pobreza. Efectivamente. Cuando no debería ser. Cuando debemos estar precisamente en la otra esquina. Cuando tú ves que alguien está consiguiendo algo, independientemente de lo que sea. Yo creo que la pregunta que debería movernos es. ¿Cómo lo está consiguiendo? ¿Qué está haciendo bien? ¿Cuánto esfuerzo está metiéndolo allí? En el castigo anterior estaba aquí hablando con alguien. Me hacía una analogía maravillosa. Que es, hay dos ollas gigantes de cangrejos. La una tiene tapa y la otra no tiene tapa. Y le preguntan al cocinero, ¿por qué una tiene tapa y por qué la otra no tiene tapa? Y dice, porque la que tiene tapa son cangrejos colombianos y la que no tiene tapa son cangrejos ecuatorianos. Y la reflexión es, ¿por qué la una tiene tapa? Porque en la de los cangrejos colombianos sale un cangrejo y lo que hace es jalarle a otro cangrejo para salir y se van a ir todos los cangrejos. En cambio, en la ecuatoriana no tiene tapa porque sale un cangrejo y el de abajo lo jala. No, te controlamos, claro. Claro. Me pareció tal cual el ecuatoriano. Uno va creciendo. No, este es un hijo de puta. Vente a la olla conmigo. Y me encanta esa lógica. Fíjate con y se conecta a lo que te contaba de Sicarios de Sueños. Fíjate ya. Es una persona que ha definido no perseguir nada. Entonces tú cuentas algo y aquí el negocio en este grupo es que nadie esté persiguiendo nada. Si nadie está persiguiendo nada, todos somos contentos. Y hay un par de hijueputas que nos están robando y son los mismos de siempre. Y hay un man que dice, no, yo quiero salir adelante y te van a caer encima. Y yo lo que he visto en experiencia propia es como tres fases, ¿sabes? La primera fase, eso es imposible. ¿Quién te has creído tú? ¿Quiénes qué cosas? Ya, luego te ven tan comprometido porque compraste tú tu propia idea y ya empiezan y ya se quedan callados. No te dicen que lo van a hacer. Tampoco te dicen que es imposible. Y luego ya te ven triunfar y te inventan cuentos. Y la tercera fase, pana, yo sabía que lo ibas a hacer. Sí, la gente hablaba cualquier cosa, solo que yo sabía y estaba convencido que lo podía hacer. Pero no siempre todos esos son así. Sino también es, ah, no, este hijueputa, lo que pasa es que el man logró esto porque el man hijueputa, no sabes, vende coca. Claro. Cualquier cosa que justifique. Es el que Ludeña, 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 vende coca, hermano. Por eso le va así, loco, que ni sé qué. Porque la gente. El ecuatoriano es un envidioso de mierda. Loco, porque la gente te puede perdonar todo menos el éxito, quizás. Ese es el mismo fantasma del Ecuador que nos. Quizás. Sí, claro. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer para manejar la presión en las ventas? Dice. Este es un tipo que ha fracasado en las ventas y necesita una ayuda, loco. No, seguramente tiene la presión empresarial. Es jodido, es jodido vender. Hay que vender, claro, en una empresa y también es difícil. La misma historia, es identificar, identificar cuál es tu ganancia ahí. O sea, sí. La tuya no, es la del otro. No, 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 no. Fíjate esto. Entre las conclusiones de lo que te contaba, cuando la gente no sabe qué es lo que quieren, simplemente está esperando el viernes. Y su segundo pedido es esperar que el domingo no se acabe. Ya. Entonces, básicamente, tu fin de semana es para escapar de la vida que tienes y no necesariamente para construir la vida que quieres, que son dos cosas diferentes. A mí me encanta cuando llega la hora de trabajar. A mí también. La verdad que lo disfruto mucho porque sé que estoy y tengo claro junto al equipo qué es lo que estamos persiguiendo. Entonces, si es que vas a vender como que fue un sacrificio, el cliente se va a dar cuenta. Por supuesto. De tu huevada. Y desde la psicología, esa vaina se llama, es impresionante, neuronas feo. No me importa mucho lo que me digas. Ya se nota que estás. Yo estoy entendiendo qué me estás contando. Claro. Por lo menos dejas de vender esa huevada que estás vendiendo y anda, vende algo que realmente te entusiasme como producto. Es una o dos. Utilízalo como un puente. Define qué es lo que quieres conseguir y eso, que seguramente tiene un costo, lo vas a poder financiar con las ventas que vas a hacer. Claro, pues si estás vendiendo un producto que no te gusta, que no crees en ese producto, que sabes que es una mierda, es como, no, si este producto le levanta el pene, señor, este, todo el tiempo, mentira, no le levanta el puto pene. Claro. Sí. Vales, verga, loco, anda, vende otra huevada que realmente te convenza. Es justo lo que acabas de plantear, el desafío de ser coherente. Ya, ya, el desafío de ser coherente. El problema es que cuando tú pones el billete como el norte en tu vida, te jodiste, porque te da exactamente lo mismo vender cualquier cosa. Para eso vende coca. Creas o no creas. Para eso vende coca. Si el objetivo es el dólar, vende cocaína, que es altamente rentable. Pero lo otro es vender un producto en el que estés consciente y en el que te entusiasme. Y lo lindo sería que creas en lo que estás hablando. Totalmente. Siguiente pregunta. ¿Qué esperas decir de ti cuando cuentes la historia de tu vida? El millán viejito. ¿Qué edad tienes, millán? 41. Estás joven, pero el millán de 82. Sí. Exactamente el doble de tu vida para adelante. Sí, mira, quiero... ¡Yo gané un Guinness! ¡Yo gané un Guinness! No, 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 no. Me encantaría. Abuelito, yo no sé qué es un Guinness. Sí, claro. El metaguinness, sí, claro. Claro, un metaguinness. Un metaguinness, una cosa así. No, me encantaría, me encantaría que la gente diga, ese mal lo intentó. O sea, ese mal lo que quiso, lo intentó. Hablaba, había algunas cosas que confió, otras, ¿no? Por lo tanto, si puedes contar de viejo algunas cosas. Sí, claro. Pero no eres padre. No soy padre todavía, me encantaría ser padre. Se piensa, ya dirían que se le está pasando el arroz, ¿no? Pero no, pues dale nomás. Porque historias para contar, los nietos tienes por montones. Claro, claro. Aquí está la foto de mi abuelito. Cuéptate en el Sahara. Y sería lindísimo, ¿no? Hermoso. Hermoso, claro. Siguiente pregunta. ¿Qué libro me recomiendas de superación? Ya lo dijo. ¿Qué libro es su favorito? Siguiente. ¿Qué piensas de todos los coach vendehumo que hay en Instagram? Sí, es lo que te cuento, ¿no? Hay de todo en el mercado. Y creo que la sabiduría, más que exista, exista eso. Y no me refiero a coaches únicamente. O sea, cualquier cosa. Hay venedores de humo por todo el lado del recono. Yo creo que uno tiene que asumir. Todo un nasa por ahí pidiéndose piata, cabrón. Yo creo que uno tiene que asumir la responsabilidad de elegir. Entre todo eso, siempre vas a tener tu pedazo para elegir. Claro, si eres un imbécil, es tu responsabilidad ser un imbécil. Tú verás qué programa ves, tú verás qué comes. Siguiente. ¿Eres chilo pero antojado? Esa es una frase que ya que digo. Y decía, claro, al final uno es chilo y antojado. No, no, no. Mis condiciones y mis condiciones han mejorado. No me considero hoy una persona pobre y me siento muy orgulloso. Oye, pero eso te iba a preguntar. En la pandemia, tu modelo de negocio es las conferencias, la gente unida, incluso haciendo interactividad entre ellos. La pandemia a ti te pone una verdad de que no puedo topar a nadie. Claro, nosotros entramos en el grupo de los segmentos que perdieron. Ya entramos allí y también aceleramos la oportunidad que ya veníamos trabajando en digitalizar. Entonces llevamos la conferencia digital y no me refiero a hablar frente a la compu, sino realmente creamos una experiencia digital. Y te recuperaste. Y sacamos el bache, claro. O sea, nosotros no desvipulamos. A mí me pasó lo mismo porque yo vivo de esto. Claro. De conversar, de tomarme un trago, que ni sé qué. Un día me dijeron, ya no puedes chupar con gente. Aquí potencialmente debería haber gente, claro. Aquí debería haber gente, sí. Ay, hermano, ¿cómo te va? Claro, claro. Esa es otra experiencia. Sí, muy orgullosos de que no desvipulamos. Pero está bien mujer, loco. ¿Por qué dices que no hay gente, loco? Chicho, ¿por qué la ignoras, yo? Lo siento, lo siento. No, fíjate. Nosotros no desvinculamos afortunadamente a nadie. No tocamos un centavo en los salarios a nadie. Tú tienes una empresa. Sí, hicimos manejar, sí. Lodeña Corporation. Se llama Inspira. Claro. Inspira, que es la empresa. Basada en tu imagen. Junto a mi socio. Basada en tus ideas y todo lo que va. Junto a mi socio, Jeff, que es el productor de la película, que es quien me representa. Sí, sí. Chévere. ¿Cómo te buscan si es que quieren un speech tuyo o cualquier otro? Oh, gracias. En Instagram principalmente, arroba Millán Ludena. Entonces, ahí estamos pendientes y todo. Y la verdad que encantados después. Siguiente pregunta. ¿Qué reto no deportivo le hace temblar las piernas? Esto de temblar las piernas es una frase que tú leíste en tu barrio. Sí. Pero, ¿qué reto no deportivo te hace temblar las piernas? Ahora mismo, ahora mismo, el que estamos empezando a trabajar este año. Nos hemos planteado internacionalizarnos, realmente convertirnos en uno de los principales conferencistas en la región. Y claro, asusta. Asusta porque son otras inversiones, es otro tipo de esfuerzo. Y eso, y al mismo tiempo motiva. Si no nos hace temblar las piernas como equipo, la verdad que pensamos que podemos hacer algo más. Mucha suerte, hermano. Ojalá seas el carapaz de esa olimpiada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al Carlos Muñoz y al Daniel Javiv, te los pases por donde quieras, loco. Siguiente pregunta. ¿Cómo gestionó el avión para lograr From Car to Sand, que es la película? ¿El Estado te apoyó con el avión? No, 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 no. Es una película hecha con inversión privada. Todavía seguimos endeudados. ¿Y el vuelo fue directo? No. ¿No hay vuelo directo? No hay vuelo de Johannesburgo a Quito. En la ida. ¿A qué para en Sao Paulo? No, no, ya no hay esa ruta. Y ese fue todo el problema. ¿Te acuerdas, mi amor, de esa ruta de mierda que nos tocó hacer? Loco, cuando hicimos el diseño, era por ahí. Al final ya no hubo, la cancelaron. No sé si habrá regresado. Quito, Washington, Washington, Johannesburgo y la vuelta. Puta, qué vueltón. Es loco, 33 horas. Fíjate, técnicamente, cuando tú estás en la montaña aclimatado, tienes siete días para no perder la aclimatación. Yo entre que fui, me metí a ese punto más profundo y regresé. Tú saliste del hueco al aeropuerto. Al aeropuerto, directo. Sin bañarte y todo, directo. Directo. Y la gente de inmigración como, señor, bañese. O ya sabían que venía un deportista extremo. Ya venían que estábamos filmando una película y todo. Solo que fue seguido. O sea, el desafío era conectarlo en una lógica sin parar. Yo salí de ese hueco rumbo al aeropuerto. Y de ahí a Washington. Durmiendo 20 horas. En la vuelta a New York. Y ni durmiendo porque fui con mi equipo y mi oficio tenía el desafío de en las 30 horas recuperarme muscularmente lo más que podía. Llegamos a Ecuador. Y al siguiente día estábamos. ¿Llegas a Guayaquil o Quito? Llegamos a Quito. Llegamos a Quito. Hicimos una rueda de prensa chiquitita contándote nada. Y rumbo al Chimborazo. ¿De Tababela corriste a Río Bamba? No, en carro. Nos fuimos en carro, claro. Esa huevada de ruta, pues, loco. Mi carro tomándome una biela. Y es como un bolnao. No, es que acuérdate. Eran 21 kilómetros en el punto más profundo y 21 kilómetros hasta llegar al punto más cercano al sol. Por eso es que en el Chimborazo yo no salgo desde el refugio. Yo salgo mucho más abajo. Desde Río Bamba. En la carretera a Guarana, claro. Y desde ahí. Esa huevada del punto más cercano al sol casi no la hemos vendido, loco. No. Turísticamente es un. O sea, imagínate, si alguien en el planeta quisiera estar lo más cerquito al sol, con los pies en la tierra, el único sitio en donde lo podrían ser el Chimborazo. Señoras y señores, esta ha sido la conversación con Millán Ludeña. Su experiencia de vida, su opinión sobre los discursos políticos de los ecuatorianos. Ustedes sacarán sus conclusiones. Díganlo en sus redes sociales. Deseen cuenta de que el ecuatoriano es más capaz de lo que pensamos. De que esta historia cultural de que valemos verga, vale verga. Vale verga es historia cultural. No valemos tanto como nos dicen y somos capaces de triunfar tanto como querramos. Solo es cuestión de identificar el reto, identificar el equipo. También sabe decir Millán que hay que tener un buen equipo y sacarse la puta. Porque no es así como que te van a regalar los éxitos por ahí. Porque abajo de los árboles de Navidad no asoman los éxitos. Yo no me los he encontrado. No te los he encontrado. ¿Qué le puedes decir a la gente? Pana, inténtalo. Inténtalo. Tienes tantas cosas que hacer en tu vida y deja de andar pensando en la perfección. Peor aún en el fracaso. Solo date la oportunidad de intentarlo. Confía que las cosas van a salir bien y atrévete, comprometete y pregúntate sobre todo cuánto estás dispuesto a pagar en ese camino. Porque no va a ser fácil. Y si es que vales verga, vales verga y vuelve a intentarlo. ¿No es cierto? Esa es la conclusión. Y si intentarlo. No te derrumbes si vales verga. Salud, Milán. Salud. Bienvenidos al castigo. El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va. Más de 600.000 guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28.000 personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20.000 niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue. Mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad.